Mi alma bonita, soy yo, Miguel, tu defensor, quien camina a tu lado como un guardián eterno. Hoy quiero que sepas que mi protección es real y profunda, y que cada oración y llamado que haces llega a mí, se convierte en luz y escudo para ti y tu hogar. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, voy a guiarte a través de una devoción especial, una poderosa coronilla, que fortalece el lazo entre nosotros y activa la energía divina en cada rincón de tu vida. Las energías angelicales se manifiestan aquí y ahora con nueve invocaciones. Recibe la primera invocación, dice así. Querido mío, comenzamos llamando a los serafines, seres de amor puro que se funden con la llama divina. Con su fuego, deseo purificar tus pensamientos, tus emociones y tu entorno, para que sólo la paz y la claridad habiten en ti. En esta segunda invocación llamamos a los querubines. Hijo mío, ellos te cubrirán con la sabiduría y te guiarán, disipando toda duda y llenarán tu hogar de armonía. Con ellos, las energías discordantes no encontrarán lugar, pues donde hay luz, la oscuridad desaparece. Ya está para ti la tercera invocación y ahora llamamos a los tronos. Ellos te dicen. Mi alma bonita, estos seres poderosos resplandecen en la serenidad y el poder divino. A ellos pido que se sientan junto a ti, como un muro de paz que previene cualquier perturbación. La cuarta invocación se presenta con las energías poderosas de las dominaciones, guardianes que inspiren fe y valentía. Ellos te dicen. Hijo mío, que sean ellos quienes te liberen de cualquier tentación, pensamiento oscuro o sentimiento de miedo, ayudándote a mantenerte firme. La quinta invocación llega de parte de las virtudes. Ellas te dicen amorosamente al oído. Querido mío, que las virtudes llenen de fortaleza tu vida, dándote la valentía de avanzar siempre, protegida con un escudo divino ante cualquier adversidad. Ellos, junto a mí, te mostrarán el valor de mantenerte firme en la luz. Ya está la sexta invocación con las potestades. Ellas te dicen. Mi hermoso ser de luz, con humildad llamamos a las potestades, para que rompan cualquier atadura que pueda estar afectándote a ti o a tus seres queridos. Que tu hogar esté siempre lleno de paz, alejado de enemigos ocultos y de cualquier influencia negativa. La séptima invocación viene acompañada de los principados. La octava invocación es un llamado a mis hermanos los arcángeles. Hijo mío, llamo a los arcángeles, mis compañeros, para que su energía te fortalezca y te inspire. Junto a ellos, te acompañaré en cada desafío, con un escudo de luz que te envuelve y protege. Finalmente la novena invocación, hoy invocamos a los ángeles, quienes rodean tu vida con amor y compasión. Que ellos sean tus guardianes día y noche, para que tus pasos estén siempre guiados y protegidos por la luz. Tus guías espirituales te traen una poderosa oración a San Miguel Arcángel para pedir protección por tu hogar y tu familia. Dice así. Querido Arcángel Miguel, con humildad te pedimos que llenes de paz y seguridad nuestro hogar. En tu nombre, sellamos cada rincón de nuestra casa y familia, alejando todo mal. Que ninguna sombra encuentre refugio en nosotros y que tu fuerza nos rodee como un escudo. Hecho está. Amén. El consejo divino del día llega de la mano de tu ángel de la guarda. Él te dice. Hijo mío, haz de esta oración un acto diario. Cree con todo tu ser que cada palabra fortalece un manto protector que rodea a tu familia y hogar. Confía en que estoy contigo siempre. Tus maestros ascendidos intervienen aquí y ahora con un poderoso decreto de protección para tu hogar y para tu familia. Repítelo tres veces seguidas. Dice así. Yo decreto, en el nombre del Arcángel Miguel, que mi hogar y familia están protegidos y sellados con su luz. Ningún mal ni adversidad pueden atravesar su escudo. Así es y así será. Gracias, 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 gracias. Yo decreto, en el nombre del Arcángel Miguel, que mi hogar y familia están protegidos y sellados con su luz. Ningún mal ni adversidad pueden atravesar su escudo. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. San Miguel Arcángel te trae el código sagrado del día. Este es un código sanador. Este es un código sanador. Él actúa en forma efectiva y poderosa en todos los cuerpos. Mediante él, pueden librarse de energías malsanas que estén contaminando su ser, e incluso de muchos de los síntomas que actualmente padecen por razón del cambio planetario. Este código saca de raíz formas de pensamientos, entidades, fuerzas no redimidas, remanentes de energía densa que han quedado en su interior por acciones de vampiros energéticos y entidades del bajo astral. También expulsa secuelas cautivas producidas por secuelas de magia negra que les han dirigido en el pasado y en la actualidad. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención, la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes hacer por otras personas. Todo va a depender de tu energía, frecuencia y vibración. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.